Las costumbres, tradiciones, leyendas y hasta la gastronomía de nuestro estado ha sido retratada por Nachok en sus cómics. Él es un joven oriundo de la Costa Grande de Guerrero que ha puesto el nombre de Acapulco y de nuestro estado en alto a través de sus trabajos. Aquí les traigo su historia. Ignacio Ocampo Rodríguez, conocido como Nachok, es narrador gráfico. Con una carrera de diseño gráfico y una maestría en gestión para el desarrollo sustentable, desde hace nueve años se dedica a la gestión cultural con algo que le apasiona, los cómics. Fue así que nació el proyecto Acapulcomic. Fue eso, el querer contar acerca de las costumbres, de lo que yo sabía de Acapulco. Sentí que hacía falta un cómic, sentí que hacía falta que se hablara de nosotros y de, a veces, hasta la forma en la que nosotros hablamos, ¿no? Los modismos. Y eso fue lo que me decidió hacer los Acapulcomics. Su primera historia fue Marea Roja, dedicada a un animal mitológico, la sirena, en honor a Acapulco. Luego vino Simón Blanco, famoso personaje que cuenta hasta con un corrido. Buscando llegar a todas las edades, ha llevado sus cómics al formato digital, teniendo así su primer acercamiento con las aplicaciones. Que el cómic tuviera interacciones, el que el cómic tuviera música, efectos de sonido. De esta forma, Nachok comienza también a inmiscuirse en el mundo de los videojuegos, siendo Marea Dorada su ópera prima. Pero como yo me basé en lo que muchos hacemos de niños cuando vamos a la playa, que es encontrar y recolectar las conchitas, los vidrios rotos de botellas. Y así, la lista de trabajos ha ido creciendo. El talento y la perseverancia lo ha llevado a participar en convocatorias nacionales e internacionales, poniendo en alto el nombre de Guerrero. Fue con la aplicación y el videojuego que ganó un espacio en la Apps World de Europa, en Londres. Nos enfrentamos a otras iniciativas, a otros proyectos a nivel nacional, de Querétaro, Zacatecas, etc. Y afortunadamente los de Guerrero ganamos. A nueve años de Acapulcómic, Nachok disfruta tener un acercamiento con sus seguidores en redes sociales, a través de su página en Facebook, donde comparte sus trabajos con creatividad y estilo propio, promoviendo la identidad cultural, la gastronomía y todo aquello que da orgullo a los guerrerenses. Con imágenes de Ignacio Pérez, para RTG Noticias, Adriana García.